Continuamos en la revista de la UNA y tenemos un gustazo de recibir a nuestros vecinos de la Colonia de Martinique, aquí donde estamos en las oficinas de Zona Franca, porque nos acompañan del Instituto Hazá, el maestro Mauricio Reyes, profesor de la materia de ética. Muy buenas tardes. Gracias, profesor. Y nos acompañan los alumnos, Tere Matehuala, alumna, gracias Tere por venir, y Emiliano Serrano, gracias por venir. Platíquenos, profesor, porque el motivo que los tiene aquí es hacer una invitación de una actividad que me decía nació como una tarea y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta volverse ya un evento bastante interesante que ya confluye en varias instituciones. Platíquenos un poco. Sí, así es. Bueno, pues te platico. Mira, dentro de la espiritualidad tereciana que nosotros procuramos impartir a nuestros alumnos y desde este sentido de trabajar la inclusión, pues surgió un proyecto dentro de la materia de ética de un concierto en lenguaje de señas para la población sorda, para la comunidad sorda. Esto precisamente con la intención de trabajar la inclusión de esta comunidad, ¿no? Y sobre todo de que tengan acceso a espacios, pues de cultura, de recreación. Entonces fue un reto que se les comentó a los chicos y que han estado trabajando durante cuatro meses en este proyecto. Y pues bueno, qué mejor que ellos para que te platiquen cuáles han sido los resultados que han visto y que esperan también, ¿no? A ver, platíquenos un poco, ¿cómo fue el planteamiento? Cuando el maestro les dice, a ver, tienen que hacer un proyecto con estas características, ¿qué fue lo que ustedes pensaron inmediatamente, ¿no? Tere. Al principio fue un poco asustadizo porque es un proyecto grande, es una gran responsabilidad. ¿Erin sí creó un evento? Sí. Crear un evento no es tan fácil como suena. Claro. Entonces con el tiempo nos fuimos adaptando a él y salieron muy buenos resultados. Excelente. Emiliano, cuéntanos un poco. Como dice mi compañera, fue algo difícil porque tuvimos que dividirnos en grupos para saber quién iba a ser cada cosa, entre organizar el evento, preparar el auditorio para que estuviera listo para ese día e invitar a las instituciones, sobre todo a expensas que pudieran o no ir. Y fue algo complicado, pero ahorita ya estamos satisfechos con los resultados que estamos obteniendo. Entonces al principio como que se desabrumó, como un evento, ¿no? Pero la idea de que fuera para la comunidad sorda surgió de ustedes, ¿a ustedes se les ocurrió o fue el planteamiento también de la tarea? Fue el planteamiento también de la tarea, pero aceptamos la idea porque sí fue algo muy bueno, algo que sí nos llamó la atención. Correcto. Ahora bien, los biencicos para sordos con el lenguaje de señas es algo que ha venido acrecentándose. Cada vez hay más grupos que están haciendo este tipo de actividades. En este caso, ¿cómo lo construyeron? ¿A qué grupo acudieron para poder establecer ya la posibilidad de hacer el concierto? Bueno, tenemos una comisión de relaciones públicas dentro del grupo. Excelente. Ellos se encargaron de contactar algunas instituciones y primero se hizo una investigación respecto a cuántos grupos de la comunidad sorda hay en la ciudad, qué proyectos están trabajando y bueno, se empezaron a contactar y posteriormente cuando se hizo la selección por cada uno de los equipos en los que se dividieron de los villancicos, ellos empezaron a trabajar al principio con tutoriales de YouTube. Sí. Y después logramos la asesoría de algunas personas que ya manejan la lengua de señas mexicana para que hicieran algunas correcciones y esa ha sido la manera en la que se ha trabajado. Ahorita ya tenemos la vinculación con el INGUDIS que a través del licenciado Grimaldo pues nos están apoyando con la cuestión de los intérpretes y pues bueno, agradecemos la participación de este tipo de instituciones, la Asociación de Sordos de León y algunos colectivos que se encargan de educación para personas de la comunidad sorda. Correcto. Entonces intentando entender un poco fue el planteamiento de la tarea, ver muchachos, vamos a ponernos a trabajar en un grupo para poder hacer un ejercicio de inclusión social. Y en grupo se tomó la decisión de que fuera hacia la comunidad sorda y se planteó entonces un evento artístico y se plantearon comisiones dentro del grupo de la escuela. Ustedes pertenecen a todas esas comisiones específicas. Sí. ¿En qué comisión estás, Tere? Yo estoy en la de diseño de imagen. Mi equipo se carga de diseñar las invitaciones, el logo, diferentes vestuarios, diseñar la mayoría de las cosas. Excelente. ¿Qué herramientas ocuparon? ¿Cuánto tiempo les ocupó también hacerlo? Ocupa varias horas. Desde digitalizar un logo es un poco complicado, pero nos fuimos apoyando diferentes herramientas. Tanto, también de Mau, nos estuvo ayudando en el diseño de invitaciones y al final sacamos un resultado. Muy bien. Esto es importante porque son herramientas que ya se empiezan a ver más adelante. O sea, primero de prepa están ellos y ya están ocupando herramientas de diseño y demás. ¿Tú, Emiliano? Yo pertenezco a la Comisión de Relaciones Públicas. Nosotros nos encargamos de buscar varias instituciones, sus contactos, correos electrónicos, números de teléfono y de contactarlas en el transcurso de las semanas para ver si podían acudir al evento. Y también contactar a José Grimaldo, que es el director del Engudis, para ver si nos podía conseguir por su conducto gente que fuera y que nos apoyara en la realización. Excelente. Yo creo que ha sido muy enriquecedor también para ellos. Creo que al final de cuentas, esos trabajos más que se vuelvan organizadores de eventos es, digamos, el mensaje que les queda insertado, ¿no? Sí, sobre todo el aprendizaje que se obtiene no solamente dentro del aula, sino que se va generando al margen de este tipo de actividades. Y pues la intención también de nuestra visita es realizar la invitación para el público que nos está viendo. Nuestro evento va a ser el día 27 de este mes en el Auditorio Enrique de Oso, que es el auditorio de nuestro instituto y es abierto a todo público. Todos y todas son bienvenidos. Se está presentando la imagen del evento y, pues, es un evento gratuito. ¿Este lo hiciste tú, Tene? Sí, y con ayuda de Mau. Con ayuda de Mau, muy bien. Está perfecto. Martes 27 de noviembre, 19 horas, Auditorio del Instituto Hazá, ubicado. Muchos ya lo ubican, pero no está de más. San Sebastián 505, Colonia La Martinique, evento gratuito, entrada libre. Todos los que quieran ser partícipes de este trabajo escolar que se convirtió en una acción de emprendimiento y de inclusión social. Si no es necesario que se pertenezca a alguna asociación en específico, si alguien tiene algún familiar que pertenezca a la comunidad sorda, adelante. Si alguien está interesado en acercarse a lo que es el lenguaje de señas mexicano, también adelante. Es un evento abierto para todo público. Excelente. Pues, bueno, muchas felicidades, chavos. Gracias. De verdad, muchas felicidades. Yo creo que al final de cuentas, aunque empiece como una tarea, entonces, ching, ya fue la tarea, ya me la dejaron, ¿ahora qué se va a hacer? Y no hay para dónde hacerse porque cuando te piden algo así, pues nada de que se la comió el perro o de estas excusas. Bueno, esas excusas creo que son más de nuestra generación, ya no se ocupan. Ya no, a ellos los hackean y... Ah, sí, exactamente, ¿no? Ya el perro no se come la tarea. Se metieron a mi correo y ya me hackearon y... Muy bien, pues, muchas felicidades, mucho éxito, el 27 de noviembre. Sí, muchas gracias. Excelente. Profesor, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias y los esperamos. Perfecto, ahí está la invitación. Muchas gracias, muchas felicidades también. Vamos a un corte y regresamos.